Bueno, y aquí estamos de nuevo resumiendo Ursa y Yapsura. Sí, aquí vamos con la trilogía del último que había quedado pendiente, ¿se acuerdan? No puedo más. Ataru, si sigues comiendo tanto, acabarás convirtiéndote en una vaca. No me importa, al fin y al cabo, las vacas no tienen exámenes. Bueno, sí, en realidad no es Ataru el que se convierte en vaca en este episodio, luego me imagino que ya lo leyeron por el título, pero, ay bueno, aquí vamos. Empezamos el episodio con un pedazo de una telenovela protagonizada por un hombre vaca que no entendí qué relevancia tiene para el resto del episodio. Centros y separaciones. Cuando una mujer se enamora en primavera, se encuentra intoxicada por la alegría de la vida. Y cuando un hombre pierde el amor por vez primera, da un primer paso para avanzar por su vida. Bueno, ok, vamos a lo del episodio. Se fueron a una tienda de mascotas y están vendiendo una vaca. Deja que pasen estas cosas. Ok, viene el punto del episodio. Una vaca muerde, ay, muerde el humo. Y luego van a comerse de japoneses. Sí, ese era el comercial de cómo vender un inodoro. Ok, y ahora sé que este es uno de esos humores japoneses donde se van a un pequeño teatrito donde unas actrices, por así decirlo, o sé, ¿cómo se llama? Se ponen a contar chistes, experiencias, anécdotas, humor japonés. Creo que de referencia está ese anime. Y bueno, y luego vemos este momento de una película de terror donde este personaje al que diremos Drácula muerde a esta zapita. Bueno, y aquí es de lo de la miniatura. Resulta que se quedó dormida mientras veía esa película de Drácula y ahora se empezó a imaginar que se convierte en vaca. ¿Una vaca tigre? Bien, y después de eso el primo molesto se puso a molestarle con que se parece a una vaca. ¡Se ha convertido en una vaca! ¡Sí, ya! ¡Es una vaca! ¡Una vaca! ¡Claro que sí! ¡Es increíble! ¡Hasta mujer como una vaca! ¡No ves una verdad! ¡Claro, Lu no puede convertirse en una vaca! Bien, ya, y ya, y ya, fuera de joda, fuera de joda, ya, diciendo ya, solo fue una bromita nomás, era, bromita nomás, era. Pero entonces lo remata con el chiste de... Además, aquí no hay leche. B cancelado. Ya, y bien, y el fin, el punto es que se empezó a fantasear con que se convirtió en una vaca y ya no fue al colegio. Por cierto, ¿por qué Lu no va al colegio? ¿Se puede saber de qué estás hablando? ¿Qué le pasa a la vaca? Sí, si me convirtiera en una vaca, no podría vivir con mi tesoro. Bien, y luego pregunta, ¿qué pasa con las vacas? Pues, nos la comemos, para eso las crían. Sí, y luego se pone a fantasear con ella, convertida en una especie de vaca humanoide. Ok, ahí está, todo normal, o sea, entendería por qué se tapa y todo, pero la fantasía cada vez se vuelve más rara. ¿Entonces vives aquí solo? Sí. La verdad es que tenía una mujer a la que quería, pero me abandonó sin decir nada. Se llamaba Lume. Soy tan feliz, mi tesoro me quería de verdad. O sea, Zen, o sea, está revelando que es una vaca humanoide, o sea, en su fantasía las cosas se están poniendo raras. Y además después, porque le prepara una escena y es al estilo de... ¿cómo decirlo? ¿Qué estás haciendo? Y se pone... no, esperen, se pone peor. Hola, vamos a casarnos aquí mismo ahora. ¿Qué tontería nos saldrá así de bien? Ya, no sé si esa cosa era rara, si era astrofilia, no sé siquiera si este capítulo es canon, o sea, si fue escrito por Rumiko, porque si lo es, esa Rumiko estaba bien loca. Bueno, y entonces aquí es cuando le empieza como a dar una instrucción en caso de que desapareciera y apareciera una vaca. Una vez me fuese y llegase una vaca a casa, por favor, llámala como a mí y cuida mucho de ella. Aquí creo que es una de las veces que se ve que Rumiko en realidad no tiene la fuerza suficiente para impulsar a otra persona a volar. Bueno, y al final, pues es que se le suelta el pey, nadie se da cuenta que los cachos le crecieron y entonces va con la historia. Dentro de poco se ve una vaca. No seas tonta, las vacas no son como Drácula. Iré convirtiendo en una vaca poco a poco las manos, los pies, la cara. Ya, y es de los pocos momentos que viste en esta serie donde ha dado nuestro cariño, si el umi, esto se le ha pedido 140, esto se tarda. Tesoro, de verdad lo harás. No te preocupes, te daré de comer todos los días, te sacaré a dar una vuelta y te compraré todo lo que quieras. Tesoro, mi tesoro. Qué suerte, Ete. Bien, y continúa con las fantasías. Las vacas no pueden entrar en clase largo de aquí. Y no podré enfrentarme a Shinobu. ¿Se acuerdan que esta era la historia de un triángulo amoroso? Bueno, y entonces al fin, todo termina cuando Ten llama a su tío y él le dice que no tiene de qué preocuparse, esos cuernos simplemente crecen cuando se está generando una especie de reducción cuando hay una infección bacteriana o algo por el estilo. Y el pobre Taro ya se está resignando a ser el dueño de una vaca y a volverse vegano. No te preocupes, te ordeñaré cada tres días y no volveré a tomar sukiyaki ni bolas de ternera, nunca te lo prometo. Ah, cierto, y terminaba con el relato de la telenovela de Lee. El inicio, cosa que sigo sin entender qué tiene que ver todo esto con el resto del episodio. A ver, me hace algo raro de que Lume no considere por qué le están creciendo las cuernos. Y en el episodio anterior, no más que Revi, Samos dijo... ¿Entonces los cuernos os salen de nuevo? Claro, según vamos creciendo ellos también. Tiene gracia como a los ciervos.